O a ver en qué lío nos metemos hoy, madre mía. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvos. Venimos calentitos hoy. Mira, tenemos un artista que no tengo ni idea de dónde sale esto, pero tenemos a Gianluca Gris. Voy a atreverme a pronunciarlo. Gianluca Grignani. Creo que debe tener aquí una igual influencia medio italiana. Seguramente la estoy cagando aquí. No tengo ni idea de dónde es. No me sale nada aquí. ¿Que lo podría haber buscado en el Google? Sí, pero yo qué sé. Estoy... déjate de Google. Paso. Quiero escuchar música, no quiero... Vamos a darle caña. Me voy a callar ya. Tenemos mi historia entre tus dedos. Esto tiene... Casi 280 millones de visualizaciones. Y eso que... Esto lo han resubido. Esto parece de 2020... Bueno, no sé. Es que yo no sé qué es esto, tú. Yo no sé si es antiguillo por el... La caricatura... El... El thumbnail... ¿Cómo se llama eso tú? La miniatura. Parece que esto es un poco más antigüete, pero... Yo qué sé. Me voy a callar ya. Qué pesado, madre mía, Lewis. Let's go, baby. Shit, mamá, madre mía. Uh. A ver, que estoy haciendo aquí un lío con los cables. Let's go, baby. Esto no... Esto no lo han grabado hace dos años. Esto tiene que ser noventas. Yo pienso que... No son tan inútiles... Las noches que te di... Te marchas, sí que... Yo no intento discutirtelo... Lo sabes, sí, lo sé... Al menos quedo a te... Solo esta noche... Prometo no tocarte... Estás segura... Tal vez es que me voy sintiendo solo... Porque conozco esa sonrisa... Tan definitiva... Tu sonrisa que a mí mismo... Me abrió tu paraíso... Pues mira, sí, por el acento que tiene... No sabría... No sabría de dónde... No tengo ni idea. Porque hay veces que suena castellano, ¿sabes? Que suena España o lo que sea, pero honestamente no tengo ni idea de dónde puede ser, ¿no? Se dice que... Con cada hombre... Bueno, pero ahí tenemos otra vez confirmando mi teoría de que todos los temas que son un éxito tienen un tamborín, una pandereta, ¿no? Confirmado... Ahí lo tienes... Ahí lo tienes... Luego... Lo ocuparás con alguno... Igual que yo mejor lo dudo... Porque esta befa gacha la mirada... Me pides que sigamos siendo amigos... Amigos para que maldita sea... A un amigo lo perdono... Pero a ti te amo... Voy a imparar a hacer banales... Mis instintos naturales... Hay una cosa que yo no te he dicho aún... Que mis problemas sabes que se llaman tú... ¡Ostras! Solo por eso... Tú me ves a verme duro... Esto lo escucha en algún sitio, este estribillo... Puede ser que estuviera... Yo que sé, igual en una película o en una serie... O yo que sé, igual en un anuncio de televisión... Pero esto lo escucha en algún lado, este estribillo... O igual un cover de alguien también puede ser... Para sentirme... Un poquito más seguro... Y si no quieres ni decir... En que he fallado... Recuerda que también a ti... Te he perdonado... Y en cambio tú dices... Lo siento, no te quiero... Y te muevas... Con esta historia entre tus dedos... ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa... Y luego marcha a ti... Porque de mí... No debieras preocuparte... No debieras preocuparte... No debieras provocarme... Que yo te escribiré... Que yo te escribiré un par de canciones... No debieras preocuparte... No debieras preocuparte... No debieras preocuparte... Y hablar de la sonrisa... Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Esos acordes dominantes Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos Y te nuevas con esta historia entre tus dedos el fade out pues interesante el tema desde luego que tiene tiene que ser de los 90 porque tiene como ese, como le diría esa palabra en español, en inglés es carry over pero como ese el legado sónico de los 80 está como presente en este tema con muchos de los elementos la creación de los sonidos en este tema y lo que me pregunto yo viendo el videoclip y todo eso si es igual como un rollo de estos multi instrumentistas y todo eso y desde luego porque no sé no sé si sería esto como lo llaman en español pero one hit wonder si tiene otros temas, si le seguimos dando caña o algo que tiene aquí un poco más no sé por donde tirar con esto pero desde luego bastante interesante el tema, para mi un poco lento pero sabes, eso es para gusto los colores lo es siempre la música es subjetiva y luego a saber de donde es lo tengo ganas de saber porque parece que igual yo que sé algo de ascendencia italiana de estos italianos afincados en España o en Argentina o algo así pero bueno me voy a callar ya que eso ha empezado si sois nuevos al canal ya sabéis que hacer darle a suscribir si os amola el vídeo darle al me gusta para eso os hago ritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está por ahí abajo pesao.co con la sociedad melómana si os queréis apuntar si os queréis unir y apoyar el canal está ahí también la tienda de merchan si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal también está ahí mis servicios de masterización si queréis trabajar conmigo salir en el canal y todo eso hay más información ahí y que nada que nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego chau chau